FICA TE UBICA ¿Sabes a quién se refiere la T de la sigla LGBTI? A las personas trans, o sea, transexuales y transgénero. Una persona transexual es la que pasó por una operación y un tratamiento para cambiarse de sexo. Y una persona transgénero es la que vive y se identifica con el sexo opuesto, al que tiene por nacimiento. Pero que no se ha hecho ninguna operación. Y al igual que todos los ciudadanos de nuestro país, son personas que merecen tener los derechos básicos. FICA TE UBICA